para volver a querer como Tito Rojas siempre he querido, siempre he querido empezando por quererme yo de repente a veces se pierde la esperanza o se va de vacaciones en el querer y en el amar pero en algún momento hay que retomarla y para volver a querer como dice la canción hay como que resetear, hay que olvidarse hay que desaprender para aprender nueva vez no quedarte apegado a lo que quisiste en algún momento y no obtuviste o se fue sino siempre estar en la intención de volver a iniciar y volver a querer bueno, Tito Rojas en esa canción de amor que como he dicho yo a veces que la mayoría de las canciones Tito Gómez la mayoría de las canciones son de desamor es increíble, escúchense esas canciones que a ustedes les gustan mucho la mayoría son de desamor de que si te perdí, de que si te regreso de que si esto, bueno porque por lo regular cuando el cerebro está quieto cuando el corazón está quieto no es creativo el corazón es creativo cuando está inquieto y el desamor te inquieta ok y por qué tú pusiste esa canción Rafa expúsame como que no se me parece a ti él quiere volver a querer y no se me pareció a ti o sea, un viernes social que uno pone canciones aquí que poner a Tito volver a querer o sea, tú quieres volver a querer tú quieres que vuelva alguien a ser tu sol tu razón de vida es que uno siempre se va a enamorar ejemplo tú tenías una relación y esa relación se terminó y tú sentías que se te acabó el mundo y que esa persona era el todo pero más para adelante tú también encontrás otra gente y lo peor le quedó un día tú estés revisando el teléfono y tú ves una foto de esa persona y tú dices y yo me metí con eso de verdad ay, ay, ay te ha pasado ayerle a ti bueno, realmente eso que Rafa dice que tuve un teléfono y tú dices yo estuve con esa persona es que a veces uno se enamora de un ideal uno le crea un concepto a esa persona y se enamora de lo que no es sino de lo que uno tiene en la cabeza entonces ya cuando tú ves la realidad que sería ya cuando tú estás viendo esa foto y sabes cómo es esa persona tú dices pero ¿qué fue lo que pasó? porque tú no te enamoraste de esa persona sino del ideal que tú creaste y algo muy importante que dijo Hansel hace un momentito que me pareció muy interesante es de que primero uno debe de quererse a uno mismo para poder querer a otra persona porque si tú no te quieres realmente tú vas a saber querer a otra persona sino que tú vas a reflejar tus inseguridades en esa persona y tus problemas y por eso es que a veces muchas relaciones fracasan bueno lo que yo sí te puedo decir lo siguiente que yo mi experiencia mía es que cuando yo dejo de querer no he vuelto a volver a querer no hemos vuelto no hemos vuelto pero a veces yo creo que son buenas las segundas partes porque yo conozco personas que las segundas partes pero con la misma piedra sí no, no, no espera te bajo por partes como Jack el detripador por partes lo que pasa es ejemplo en el caso de Julieta Venegas y su papá y su mamá se separaron duraron 10 años separados volvieron y ella lo quería con amor y sal sí exactamente y están juntos si bien eso sí va ok pero vamos a aclarar que hay también relaciones tóxicas hay personas que vuelven pero no vuelven a tener una relación buena sino que vuelven a seguir en lo mismo a seguir en lo malo mi corta edad no tengo esa experiencia mi corta edad y el que yo el pasado el pasado para mí también y el que estemos ya lo pasado vamos José José no me interesa y el que estemos juntos no es necesariamente sinónimo de que funciona no ahora cuando yo eso también el que como espérate eso me dice duro señores llámenos 809-682-9850 809-682-9850 usted ha vuelto a querer ¿qué tú decías Ángel? el que estemos juntos no es sinónimo de que necesariamente funciona hay algo oye que es lo que pasa yo creo que el termómetro para saber para querer con el cerebro es si tú te quieres cuando estás con esa persona porque de repente como decían ustedes uno se enamora de un ideal recuerden el periodo del enamoramiento que el periodo del enamoramiento está fundamentado principalmente en lo que tú quieres sentir en cómo quieres vivir con esa persona que a veces idealiza o que a veces te cayó bien en un primer momento nos encontramos hoy nos encontramos mañana la pasamos bien y ya ese bienestar que vivimos esos dos días está alimentando tu mente por la próxima dos semanas y ya tú te hace una película y en esa película tú eres feliz no significa que a las dos semanas cuando te vuelva a encontrar con esa persona la va a pasar igual de bien que como se pasó en el primer momento es probable que sí es probable que no pero mientras tanto ya tú te has enganchado bueno lo importante de lo que tú acabas de decir Hansel eso es muy importante cómo tú te sientes tú estando con no como lo otro te hace sentir sino tú cómo te sientes en una relación cuando uno encuentra a alguien que uno puede ser auténtico uno mismo en una relación eso es un espacio que definitivamente a una o a uno le crea alegría y por ende le da felicidad hay personas que tú tienes que dejar de ser tú para tener amores con ellos porque a ellos no les gusta esto entonces tú vive viendo cómo complacer al otro te anula para validarlo a ellos pero cuando tú consigues una persona que te deja ser lo que tú eres definitivamente es un espacio eso no significa que sea duradero para toda la vida porque ni la vida misma dura para siempre es que si lo que vienen prometiéndote que es para toda la vida sale corriendo aunque dure para la vida yo digo vamos a vivir hoy que mañana no sé ahorita no sé toda la vida va en contra de la vida misma porque la vida es evolución tú no eres la misma mujer que era cuando vivía en Salcedo hace varios años pero también tú no eres la misma persona de hace 10 años de hace 20 años yo no soy el mismo de hace 5 años para nada estoy muy lejos de ahí pero hay un problema entonces todo cambia que yo cambio no es extraño como dice Mercedes Sosa hay un problema es que ahora hay mucha gente que lo que dicen estamos saliendo pero vamos a fluir no, no, no vamos a definir esto ¿cómo a definirlo? hay que fluir hay que fluir no tú quieres definir ese es el engaño más grande de esta generación hay que definir tú sabes por qué esta conversación la tuve yo anoche con dos hombres y definite no, no, no yo estoy definida yo tengo ya unos meses que estoy definida no, no, yo tengo unos meses ya definida con dos hombres que estábamos en un lugar y estaban conversando y me dijeron ya ven a escucharnos a nosotros y yo fui a escucharle y su relación su conversación era esa uno de ellos me dice tengo una novia ahora pero ella no quiere definir conmigo yo le dije que no tenemos nada todavía pero tenemos ese que es lo que tú y yo somos le ha hecho tanto daño que somos que es lo que somos gente no yo prefiero es que no las cosas hay que definirlas tú sabes por qué porque después tú tienes la libertad de hacer lo que a ti te dio el deseo y yo no tengo derecho a exigirte porque nosotros no acordamos tú a veces eres moderno pero a veces te cae lo que pasa es con eso vamos a fluir es que yo no estoy segura tú a mí no me llenas realmente yo estoy esperando una propuesta mejor y como tú me entretienes yo te tengo ahí yo prefiero cambiar el vamos a fluir porque no estoy de acuerdo por el vamos a vivir claro vivir la vida de más vamos a ver algo por eso que estás solo Rafael porque quiere decir desde que conoce a alguien ve vamos a definir el tigre le sale huyendo que voy a definir yo contigo lo asusta de una vez él no bien lo conoce cuando ya quieren que sea novio y que le enseñe a papá y a mamá te voy a recomendar la serie hombre alfa el día que no lo han visto esa serie es de una pareja y la tipa quiere relación abierta y el tipo después se mete en miedo entonces el día que ella quiere relación abierta él dice no vamos a poner mi mamá y mi papá que tenemos tres años juntos y tengo que presentarte a mi padre ya es hora papá mamá voy de camino para allá dice la mamá y no puedo porque tu papá y yo vamos para el teatro con tus tíos ¿cómo que tú lo puedes? no, no, yo no puedo y la muchacha le dice pero tú no me ibas a llevar a tu mamá es que yo pensé que para ir para mi mamá no tenía que avisar pero no, no dice pues ven vamos para donde yo te quiera llevar que es un sitio donde comparten parejas abiertas ok cuando llegan ellos y están en el bar ¿a quién tú crees que saludan? a papá y mamá sin ropa sin ropa estaba la mamá y el papá por eso que tienen tantos años juntos tienen pareja abierta si ustedes quieren reírse mucho vean esa serie en Netflix el macho alfa mira cuando yo gozaba me he reído tú no te imaginas que yo me reí cuando tú te imaginas que tú tu papá y tu mamá en pelota ellos vida íntima tuvieron porque de algún modo no trajeron no, no, claro pero uno nunca se lo imagina señores volver a querer estamos hablando de la capacidad que tenemos de reengancharnos en una relación que ya terminó que usted concluyó por algún motivo por alguna circunstancia o la otra persona concluyó y que de pronto usted en la vida en el camino le dé una nueva oportunidad a ese amor a ese sentimiento que fluya entonces volver a querer y recordar aquel primer beso con el entusiasmo en la segunda es posible lo primero es que qué bueno que tú has dicho que te encuentras con esa persona y decide darle una oportunidad a tu sentimiento a tu corazón claro eso es de dos eso es de dos no, le voy a dar una oportunidad a fulano a mí no me da oportunidad désela a usted buenas tardes adelante hola se cayó esa vamos con la otra hola buenas tardes bueno ahora también se cayó esa se devolvió devolver a querer también hay una diferencia porque nosotros decimos vamos a fluir pero se confunde porque una cosa es que tú tengas una pareja abierta alguien de entretenimiento por así decirlo porque si se utiliza es la verdad pero eso se aclara desde el principio exacto ahora bien lo que se está hablando es de que hay personas que empiezan a conocerse y eso supuestamente es para ir hacia una relación pero comienzan con el vamos a fluir y tú haces todo lo que se hace en una relación incluso hasta en un matrimonio y pueden hasta vivir juntos pero con el vamos a fluir o sea yo no te debo ningún respeto a ti como pareja lo primero es que si usted hace alguna cosa en pareja por el hecho de mantener esa relación o por el hecho de que el otro esté contento usted está perdido no 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 espérate vamos por partes porque tú en una relación a veces tú tienes que ceder cosas ah pero eso es otra cosa son acuerdos son acuerdos eso se llama convivencia pero no de que yo haga cosas por el mero hecho de que tú te sientas bien o de que la relación fluya yo tengo que hacer cosas por lo que yo me sienta bien y tú caes tú sabes en la mayor infidelidad y deshonestidad que cae mucha gente en la vida por vivir en pareja en serse deshonesto a sí mismo y en serse infiel a sí mismo o sea donde yo estoy y donde yo soy fiel es porque yo tengo que sentirme bien siendo fiel no de que porque usted me vea o se dé cuenta y no vamos a dejar eso mire no vamos a hablar de la fidelidad porque yo quiero que hagamos Rafael pero no óyeme no para que me traiga científico ese día porque usted me trae una psicóloga no 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 gente real para que hablemos del tema de la fidelidad y yo creo que un viernes mejor porque uno con Romulo viernes uno genera mejor no que lo tenga aquí sino que uno sepa que se lo va a beber no pero ahora podemos traer alcohol aquí en este horario ya es permitido en la mañana la fidelidad porque qué concepto tan erróneo tenemos o nos han construido la sociedad de lo que es ser fiel bueno pero no me dometamos eso que eso es mucho más profundo el tema de la fidelidad vamos a ver usted tiene la oportunidad de rehacer una relación vieja se lo encontró se la encontró y deciden los dos darse otra oportunidad usted puede volver a querer buenas tardes adelante ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta saludos buenas tardes ¿quién hablamos? saludos por el tema muy interesante hola gracias yo quiero compartir con ustedes una reflexión y es la siguiente con relación a lo que es la característica tanto del hombre como de la mujer yo digo que siempre el hombre tiene algo que es muy natural ¿ustedes saben qué es? y es que el hombre no termina relación el hombre se aleja de la relación y porque si el hombre encuentra un chance él ejecuta ahora más bien cuando la mujer decide terminar relación eso es como si fuese la sentencia de un juez cuando la mujer dice ya usted no entra a este salón eso es terrible entonces ¿qué ocurre señores? que particularmente yo creo que uno se inicia enamorado y al final no termina adaptado a otra persona porque al final lo que uno hace es adaptarse al otro es como un consenso entre uno y el otro así que ya usted sabe muchas gracias muchas gracias a usted es cierto una relación es de dos personas y buenas tardes hola sí buenas tardes buenas tardes cuéntanos ¿puede volver a querer? mira yo soy cantante y compositor tengo una canción nueva que se llama infiel y yo no la titulé infiel sino donde anda para suavizar un poco el impacto y está en youtube ojalá un día se animen a gustar ah no pero vamos repítela para que el productor nuestro la coja y podamos el día que trabajemos el tema de infiel vamos a buscarla repite la canción y tu nombre ¿quién la canta? la canción se llama ¿dónde andas? apunten ahí ¿dónde andas? ¿y de quién es? y la canción es mía Fernando Núñez yo soy vecino de ustedes siempre llamo ellos me conocen los jóvenes ¿dónde andas? tenlo por seguro que el día que hablemos de infidelidad pues pondremos ¿dónde andas? para que veamos tu canción la escuchemos y analicemos la letra señores ¿puede usted volver a querer a un amor que ya hace años que se fue de su vida? ¿puede reencontrarse reenganchar y tener la misma chispa que usted tuvo en ese recuerdo de ese primer amor? y más como dice Tito Gómez o sea ese primer amor ese primer beso ese primer afecto que te quise tanto esa inocencia que de una manera u otra se fue también depende Hansel porque se da una se da una situación me explico en ocasiones tú tienes procesos en tu vida explícate bien porque tú estás muy confioso hoy lamentablemente tú vives en tu casa tú no trabajas tú solamente te dan para ir a la universidad y regresar y tú conoces a alguien que tú wow una relación ahí funcionaría pero ustedes lo intentaron pero no funcionó porque tú tenías no, no tú tenías que concluir cosas para poder brindar una plenitud en una relación y por azar de la vida ustedes se encontraron cinco, seis o siete años después y tú dices wow yo estoy en mi mejor tiempo ahora yo sí puedo brindar una estabilidad para mí y para una relación y entraron y se fueron pero resulta que esa persona también se movió para bien o para mal no se quedó estática en lo que tú dejaste por hacer y ahí es donde no perdemos yo no te digo que no pueda funcionar o no ahora la relación y ya de pareja per se es el cúmulo de muchas cosas cuando nos separamos es porque algunas de esas cosas fallaron y obviamente otras cosas siguen intactas o siguen funcionando entonces volver a lograr el engranaje para no decirte que es imposible eso es muy difícil en algo que nos perdemos y lamentablemente uno lo entiende después que tiene cierta madurez en postergar la vida postergar incluso a veces hasta la felicidad tomando o perdiendo de vista que las cosas se viven una vez las cosas se viven una vez ese primer beso tú no lo vuelves a dar a esa persona ese primer abrazo tú no lo vuelves a dar a esa persona entonces lo que tienes que evolucionar para enamorarte o aceptarte de otras cosas pero una pregunta a ti no te pasa de una relación que tú mientras más tiempo tienes más días pasan tú te sientes mejor con ella los besos saben mejor los abrazos saben mejor más me gusta mi mujer y más te gusta claro y a ti te pasa eso probablemente si tú tienes admiración por la persona con la que tú estás funcione porque como dijo Anselorita el amor se acaba Jelly espérate que Jelly dijo muy bien que sí con un gusto en la cara que usted que lo está viendo explícame ese sí tuyo Jelly yo siento que para uno estar con alguien tiene que admirarlo porque es como que voy a estar con una persona que realmente no me interesa lo que hace entonces tampoco la voy a apoyar es otra cosa porque cuando tú estás en una relación no van a andar separados a ti te tiene que interesar lo que esa persona hace y como piense entonces por ahí viene la admiración si te va interesando como esa persona se desenvuelve en su día a día si eso es totalmente ya cuando hablamos de una relación que vaya a durar la admiración es la admiración es determinante aunque la relación no empiece por ahí pero también resulta que de repente tú empezaste a una persona por algo que te llamó la atención y tú te vas enamorando y te vas enganchando de otras cosas de repente hay parejas que conforme ha pasado el tiempo ya sienten que no se aman tanto no hay esa hormiguita en el estómago sin embargo el sexo es una delicia sin embargo el trabajo junto es una delicia sin embargo pasear y las conversaciones juntos son delicia señora vamos a una pausa usted no se mueva retornamos en breve aquí tomando el rumbo